Esta mañana fue localizado el cuerpo de una mujer sobre la calle Jacarandas, sitio que anteriormente era utilizado como acceso único a la comunidad de San Juan de Razos. Ahí, un habitante se percató del cuerpo que presentaba huellas de tortura y lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en varias partes de su cuerpo. Los paramédicos tuvieron que asistir para corroborar y es que de manera protocolaria así lo marca el procedimiento de la nueva cadena de custodia. También se dio a conocer que no se encontraron casquillos percutidos y los habitantes no escucharon ninguna detonación de arma de fuego, lo que para las autoridades indica que los presuntos responsables solo llegaron al lugar para arrojar el cuerpo. Por ahora, se trabaja en la identidad de la víctima, así como en la línea de investigación que pudiera arrojar el motivo de su muerte. Con este hallazgo, son ya 13 homicidios dolosos los cometidos en el municipio petrolero. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.